Seis meses después de que Estados Unidos expresara su intención de aislar a Rusia en la arena internacional, Washington volvió a tratar de encontrar formas de ampliar la cooperación con Moscú, informa The New York Times. Durante la última reunión del canciller ruso, Sergei Lavrov, con su homólogo estadounidense, John Kerry, se ha dado a conocer que los Estados Unidos buscan mejorar las relaciones con Rusia a pesar de la retórica antirrusa mostrada últimamente por Washington, informa The New York Times. Hace solo seis meses la Casa Blanca dio a entender que tenía la intención de aislar a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin. Sin embargo, John Kerry ha dejado esperanzas para la ampliación de la cooperación bilateral. Aunque el diplomático estadounidense no está hablando de un nuevo reinicio, la declaración de John Kerry lleva a la conclusión de que el Departamento de Estado está buscando un nuevo rumbo en las relaciones con Rusia, destaca en el artículo. No es ningún secreto que Estados Unidos y Rusia están en desacuerdo en la cuestión de Ucrania, dijo Kerry. En la reunión de hoy, hemos intentado centrarnos en cuestiones en las cuales podemos encontrar maneras de beneficiar a otros países y al mundo en general y, por supuesto, las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, aseveró. Recordamos que el 14 de octubre Sergei Lavrov se reunió con el secretario de Estado estadounidense para discutir la situación en Ucrania y otros temas de la agenda internacional y las relaciones bilaterales.